Buenas gente, bienvenidos al canal y bienvenidos a este Project Card 2 Vamos a hacer la clasificación, hemos elegido la rama de Ginetta El juego cuando empieza te creas un perfil y puedes elegir varias ramas Puedes elegir unos cards que van hacia turismos y demás Otro tipo de monoplazas más pequeños que van hacia una rama de lo que digamos de monoplazas tipo Formula 1 Y todo este estilo Y después tenemos este Ginetta que nos iría a la gama de turismos Donde estaría Renault Clio y coches así por el estilo Y es la que hemos elegido entre nosotros Vamos a entrar ahora a clasificación, hay 15 minutos de clasificación Y vamos a comenzar con esta tanda, vamos para allá Salimos a pista No he encontrado como desactivar el volante virtual ni las manos, pero bueno La verdad que lo poco que he probado de juego me está encantando Me parece jodidamente divertido Esto del Bose es automático O al menos no he encontrado la opción de quitarlo Y aquí ya salimos, ya tenemos el control El spotter nos dice que vayamos con calma, que tenemos un neumático frío, que lo vayamos calentando Vamos a hacerle caso Vamos a ir más o menos suave Estamos en Oulon Park Con este Ginetta, que es un espectáculo de coche Este tramo, la verdad, este circuito me encanta Por todos sus desniveles y baches Ya no se hacen circuitos así Porque supuestamente no son seguros Lo que no son los actuales son divertidos Y ese es el problema La verdad que el tanto de Forfima en el juego me gusta bastante Es mejorable, pero está bastante bien Vamos a la curva cerrada Metemos segunda Y nos abrimos Y damos a Ya volvemos a meta Y ahora empieza nuestra vuelta Vamos a hacer una o dos vueltas de clasificación Si nos sale bien directamente una Y nos vamos a carrera, gente Vamos fuertes, la verdad Vamos bastante fuertes Nos estamos secando al coche delante Y eso es buena señal Pues va muy fuerte también de adelante Nosotros vamos dándole bastante caña Y nos acercamos Pero muy poquito Y ahora estoy pensando Que nos estamos distanciando Vamos, nos vamos a metallar Marcamos nuestra primera vuelta De clasificación Vamos a hacer una más A ver si este delante no nos arruina Madre mía Que salvada hemos pegado Por apurar ahí Hasta el último metro del asfalto Venga, que es nuestro Tenemos el interior Esto es una clasificación Amigo Deberías dejar pasar Dado que vas más lento Venga, que yo creo que tengo Muy buenas sensaciones Si estamos adelantando a los coches Es que estamos haciendo Una clasificación Bastante buena Aquí viene ahora La frenada fuerte De segunda marcha O tercera Como se prefiere Pero hay que entrar en segunda Más fuerte Abriendo volante Para ir a la pierna anterior Está bastante bien Esta guineta Vamos a hacer una vuelta más Nada más Porque antes Como tuvimos ese pequeño toque Me quedo con Un sabor Albi dulce Creo que podemos Haber ido más rápido Precisamente en esta curva Pero yo creo que se nos va a entropecer El coche de delante En las siguientes vueltas Nos va a fastidiar Seguro Oh, que latigazo Procuramos muchísimo La frenada ahí Porque la verdad Que entramos pasadísimo Así podemos Adelantar a este Por el interior Aquí Lo veo complicado Pero Wow, wow, wow Wow, wow, wow Nos estamos empujando Este Que brutal Que brutal Me gusta mucho Que con los contactos físicos El juego Lo sepa interpretar Y no Salgan volando los coches Que se nota que tengan peso Vale, vamos a dejar aquí Ya la clasificación Vamos a ir a la carrera Indiferentemente Como salga Vamos a Pasar metas Ahí, perfecto Mejor vuelta Hemos mejorado Vamos a Ya no fuera de la pista Por aquí mismo Epa, epa, epa Ala, ala, ala Cuidado, perdón Perdón, perdón, perdón Hemos frenado ahí Al salirnos de pista Y hemos invadido la carretera Venga, paramos aquí Primer puesto Bernardo Coelho Con 1,14 Le sacamos Un minuto y medio A la máquina O sea que Vamos a voces Y vamos a desaltar sesión Y supuestamente Ya deberíamos irnos A la carrera Vamos para allá Vamos a ver Que tal se nos da La carrera Partimos desde La primera posición O sea que En principio Si no sale nada mal Deberíamos de Hacer una Muy buena carrera Vamos para allá Aventa el semáforo Ya alimos bien Tenemos hojas frías Vamos a ir con cuidado Es más de día Se nota por el sol O al menos hay más sol Que En la clasificación Lo cual no sé Si será mejor Para el coche Para agarre Para abrir O si realmente Es la peor Pero digo Este es un coche Muy cómodo de conducir Que está muy bien Para empezar Una gran decisión De Project Car2 Tener un coche tan fácil Para el que pienso Bueno Ya que vamos Primeros Y parece que Bastante sobrados Vamos a ir Comentando Un poco Que me parece El juego Básicamente Para los que piensen Que es un sustituto O puede ser una alternativa A Erasing O R-Factor No lo es Pero Si es un juego Muy Pero que Muy Divertido Si tuviera que buscarle Un simil Dentro de los Juegos de conducción Diría que es El D-Rally De los circuitos Básicamente D-Rally Como muchos Sabéis No es un simulador Para eso ya está Richard Barrali Pero tampoco Es un arcade Trata de Simular ciertos factores Del Rally Que Como bien saben Si tenemos Una conducción Avanzada Y conocimos Técnicas de conducción Idóneas Podemos ganar Mucho tiempo Y podemos tener Una mejor feeling Al igual que Podemos activar Todas las ayudas Del juego Y notar Y notar Ese toque Más de simulación Pues este Project Card 2 Es exactamente Cuidado Es exactamente Lo mismo Es un juego Que se nota Divertido Pero al mismo tiempo Es exigente No es un juego Para cualquiera Pero que si es un juego Que cualquiera Dándole Una oportunidad Y entrenando un poco Puede llegar a cogerle El gusto Y puede llegar a cogerle El toque de Llevar el coche Bien por dentro Y ir bastante rápido Los que ya somos Más experimentados En el mundillo De simulación Project Card Pues no nos va a suponer Ningún reto En cuanto a físicas Ni a conducción Como ya está diciendo Es un juego Que es muy fácil Llevar al límite O dentro De un cierto límite Rápido Pero Lo que si nos va a aportar Es un juego Muy pero que muy divertido Por lo que estoy viendo El control En serio Es muy divertido Los gráficos Son muy buenos Los coches He probado Este Y he probado También un BMW Un 320 Que fue con el que Creé la primera carrera Más entrar Y la verdad Que también me gustó Muchísimo su manejo La calidad de sonido Es muy buena O sea que en general Creo que Estamos ante Un muy buen juego De carrera O sea realmente Después de probado Ayer Forza 7 motores Por Os he de decir Que Project Card 2 Es tan superior Pero es que Es abismal Lo superior Que es Forza Digamos que Está muy bien Pero Tiene grandes fallos En la conducción Sobre todo Con volante Y este sin embargo De primeras Está bien O sea No es que sea Un grandísimo juego Pero Va muy bien Y cruzadas Nos metemos aquí Con este coche Es muy divertido De llevarlo al límite Y como les comentaba Pues Este juego La verdad Que ya de primeras Enchufas Volante Juega Y encuentras Carreras Muy divertidas Y El juego Se nota Muy bien Tiene un modo De trayectoria Bastante Curioso Con varias ramas Como es en el que estamos Ahora mismo Estamos en la primera carrera De modo trayectoria Y no sé En general La verdad que el juego Me gusta mucho Y creo que es un juego Que merece tener En nuestra biblioteca De Hostia En nuestra biblioteca De Juegos De conducción Más que nada Porque eso Porque creo que Lo han hecho muy bien Una buena conducción Bastante divertido Unos buenos gráficos Un buen sonido Y es eso Simplemente hay que mirarnos Como un juego De conducción Que puede ser Muy divertido Para pasar el rato Con una gran variedad De coches Y circuitos Nos quedan Cuatro minutos Dice Ah la carrera es por tiempo Supongo que es una carrera De diez minutos O sea que vamos a apretar Un poco A ver si podemos hacer Una vuelta rápida Ahora damos quinientas Y diezimas Pero ahora vamos a intentar Hacer en esta vuelta Una vuelta buena No, pues de serio Gente Estoy viendo gasolina Nos quedan Ocho con seis litros Supongo que sí Debería dar de sobra Escucho, se puede llevar Muy rápido Muy al límite Tengo que buscar Si la guía Tiene otros modos De dificultad Porque la verdad Que se queda un poco corta Y seguro que sí Que seguro que sí Tiene más dificultad He visto algunos vídeos En internet Donde planta cara A SimRacer Que conozco Entonces con lo cual Supongo que Que sí Habrá un modo De dificultad Un poco más avanzado Eran tres minutos Antes Somos el primer coche Vamos sobrados La verdad Va a entrar La siguiente vez Aquí en tercera En la siguiente vuelta Proba a entrar En tercera Ahí La mejor vuelta A la carrera Cuidado Hostia 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 La ropa es el coche Hostia Hostia Corre 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 Gente Por apurar Por intentar Bautizar la vuelta Rápida Casi la lio Para mí Ahí vienen Vamos Corre Ahí vienen No, no, no Llegan a cogernos Pero joder Que susto He perdido 11 segundos Ahí Cuidado Tenemos la goma Esta es una mierda Venga gente Nos ponemos serio Y vamos a no fallar Más Están detrás Ya escucho los motores Y se ven por el peón Retrovisor Mira como se mueve Las limpiadas Para brisa Me gusta mucho Se mean así Con el viento Me encantan los coches Que lleva Este Tacómetro digital De las marchas Así Simplificado Como los coches De rally Me encanta Me encanta eso La verdad Cuidado Este fue el piano De la desgracia Las marcas de neumáticos Que se ven en el asfalto Creo que son de los otros corredores Y de nosotros mismos Que se van quedando Porque son distintas A cada vuelta A cada vuelta El Potter Felicitándonos previamente Por la cuenta Lo que estamos haciendo Perdón Pues lo dicho Gente Muy Pero que Muy divertido Este Project R2 No sé Que habéis leído Por ahí O que habrán comentado Otro Youtuber O que ahora Es el contenido Pero vamos Yo les digo Mi opinión Sincera Es un coche Un juego Perdón Que merece Muchísimo La pena Muy divertido Tiene bastante contenido Las sensaciones Adulantes Son geniales Es un sin arcade Si pero Y que tiene de malo O sea Realmente Es eso Es el jodido De rally De los juegos De conducción Un juego Que lo enchufas Juegas Te diviertes Lo pasas bien Si quieres que sea exigente Desactivas las ayudas Y vas a conseguir Un juego Entretenido Y a par que exigente Si manejas bien Los juegos de coche Y si por el contrario Es un jugador de mando Que no quiere complicarte Mucho la vida Pues le deja las ayudas Te lo pasas genial Y ya está Yo creo que no hay Más problema que eso Y creo que Proyectar 2 Debería estar en la biblioteca De todos los que nos gustan Los juegos de coche Gente Lo dicho Si os ha gustado el vídeo Dejaros que hagan un gran like Dejar vuestros comentarios En la caja de comentarios Y suscribiros al canal Si no estáis suscritos Nos vemos En siguientes vídeos Chao